La panelista de desayuno americano apuntó contra la pareja de Fabián Cubero por haber opinado del pase de su esposo a Boca. El conflicto entre Natalie Weber y Mika Biciconte se reactivó luego de que la pareja de Fabián Cubero se refiriera picante al pase del marido de la panelista, Mauro Zárate, a Boca. Si alguien promete que no se va a cambiar y después lo hace por la plata, te cambias de equipo pero tus palabras no sirvieron, sentenció sobre el futbolista, muy enojada porque Mika deslizó que su marido cometió una traición. Natalie le contestó repicante en desayuno americano. Estoy en un panel en el cual me pagan para dar una opinión. Independientemente de que no comparto nada de lo que dice de Mauro, de Vélez, de Cubero y todo eso, ella tenía 17 minutos de novia con Fabián en ese momento, así que no creo que supiera mucho de contratos. Estoy en un panel en el cual me pagan para dar una opinión. Además, se refirió directamente a la crítica de Mika por la decisión de Mauro de jugar en Boca. Me gustaría saber si tiene el contrato de Mauro para saber si él se fue a Boca por plata. Porque me parece que para decir que alguien hace algo por plata tenés que saber cómo fueron las cosas. Después, no me parece que haya dicho nada.